Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. Se tiene que ir para ver al Barça en Montjuic. Referente al partido, pues ha sido malo, tácticamente fue nefasto, o sea, la mano de Xavi ayer no se ha notado. Es más, tácticamente el Tottenham nos ha pintado la cara, o sea, la forma de jugar ayer del Tottenham, combinaciones entre jugadores, etc., pues ha dejado al Barça desnudo tácticamente. Yo ayer he visto a un Xavi irreconocible. O sea, nosotros los que conocemos a Xavi como entrenador ya sabemos cómo es. O sea, te da una de cal y otra de arena. Es capaz de hacer un clásico tremendo tácticamente y tres días después, pues hacer un partido horroroso, palmar en Champions y nos echan fuera. Pues ayer ha tocado el partido malo de Xavi a nivel táctico. A mí todavía me genera muchas dudas Xavi como entrenador. Y como sabéis, aquí demagogía la justa. Yo no voy a hacer aquí el bien queda y decir que Xavi es el entrenador, el crack que nos va a llevar a ganar otro triplete. Eso no va a salir de mi boca nunca, porque no lo siento así. No veo a Xavi capacitado todavía para levantar la Champions League con el Barça. Le faltan muchas cosas, le falta mucha experiencia y la caga en muchos partidos por falta de experiencia. O sea, Xavi a mí, como entrenador, me genera muchas dudas. Y lo voy a decir así de claro. No lo veo capacitado de levantar la orejona con el Barcelona. Y ojalá me equivoque. Pero no lo veo así. Y no voy a hacer nunca el bien queda y vender el discurso fácil y decir aquí en este canal que Xavi es el entrenador que nos va a llevar a ganar otro triplete para que salgan los fans de Xavi a aplaudirme. No, 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 nunca lo voy a hacer eso. Porque siempre defenderé al Barça por encima de todo. Y a este escudo. Este escudo primero. Y como yo defiendo a este escudo primero, pues digo lo que siento. Y hoy por hoy siento que Xavi no está capacitado para ganar la Champions League con nuestro querido Barça. Eso referente al tema táctico del partido de ayer. Luego he visto pues en las redes sociales, como sabéis ustedes, yo soy seguidor de redes sociales, pocas cosas. Se me escapan. Pues he visto periodistas, youtubers, etc. Pues decir, pues no hace falta más. Es que me hace gracia. No hace falta más fichajes. O sea, no hace falta el fichaje de un crack como Neymar. Ahora, con la ninja mal, vamos a ganar la Champions League. Con estos chavales, que se están formando todavía, vamos a poder ganarlo todo. Yo de verdad, es que no sé si son sinceros o hacen demagogia para hacer el bien queda. Es que no me lo explico. De verdad, eh. O sea, si tú haces el bien queda para tener visitas y aplausos y tal, pues te lo puedo comprar. Vale, te lo puedo comprar y está en tu derecho hacerlo. Pero si de verdad piensas que con la ninja mal, eh, que va a ser un crack mundial, como yo dije ayer, si gestiona bien su carrera, como dije ayer, va a ser un crack mundial. Sin duda. Pero si de verdad piensas que con la ninja mal vamos a ganar a un Manchester City o a un Bayern de Múnich en semifinales de Champions, pues tienes un grave problema futbolístico. O sea, tienes un grave problema del concepto de lo que es el fútbol. Es que me estoy flipando. De verdad es que me estoy flipando. ¿Cómo vamos a poder, eh, pensar que los chavales de 16 años que se están formando, aunque tengan pinta de cracks, nos van a dar una Champions? Es como decir que Messi ha dado una Champions al Barça con 16 años. Pues más o menos lo mismo. Es que ni Messi lo ha hecho con 16 años. ¿Cómo va a ser eso posible? Y repito, si lo haces para recibir aplausos y hacer el bien que da, te lo compro. Perfecto, tienes todo el derecho a hacerlo. Pero si de verdad lo piensas, pues tienes un problema grave de lo que es el concepto del fútbol. Así de simple. Pues bien, referente al tema de actualidad del Barça, Xavi ha dejado ayer entrever que Ansu Fati, pues va a ser traspasado en este mercado veraniego. Y yo aquí también voy a ser sincero y claro. ¿Cómo se nota el doble rasero de Xavi en el caso de Ansu Fati y el de Dembélé? ¿Cómo se nota el doble rasero con los dos jugadores? Con Dembélé lo apoyó al 100% y mira, como lo pagó al Barcelona y con Ansu Fati todo lo contrario. Y son situaciones prácticamente diferentes. O sea, en mi opinión, merece antes el apoyo Ansu Fati que Dembélé. Por todo. Por lo que ha costado el jugador, por lo que cobra, por su trayectoria. ¿Por qué? Ya sabemos la historia de Dembélé, lo que costó, lo que cobró, por qué se lesionó. Y Ansu Fati, pues totalmente diferente. Un canterano, un chaval que cobra una miseria a comparación con Dembélé. Que se lesionó por mala suerte, no por su mala vida, como Dembélé. Y Xavi, pues en vez de apoyar a Ansu Fati también. Que no digo que no tenía que haber apoyado a Dembélé. Ojo, que tampoco digo eso. Pero si apoyas a Dembélé, sabiendo la trayectoria de Dembélé, pues si no tienes doble rasero y eres justo, tienes que apoyar a Ansu Fati también. Es más, tienes que apoyar a Ansu Fati antes que a Dembélé, en mi opinión. Por todos los motivos que hemos mencionado. Es totalmente injusto el trato de Xavi hacia Ansu Fati. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el temazo principal. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente hecho. Y el Barça tiene dos vías para cerrarlo incluso en esta misma semana. La primera es que lo compre Al-Ila al-Saudi y lo deje cedido dos años en el Barcelona. Es decir, que el Al-Ila al-Saudi va a pagar una cifra de 150 millones por Neymar, lo va a firmar por cinco años, pero lo va a dejar jugar cedido dos años en el Club Blaugrana. Y la segunda es el patrocinio de Arabia Saudi, que va a cerrar la puerta en esta misma semana por un valor de 200 millones de euros, que va a permitir al Barça traer a Neymar cedido con opción de compra obligatoria para el próximo año 2024. Las dos vías me parecen perfectas y el fichaje de Neymar por el Barcelona me parece algo extraordinario, porque pienso que al Barça le hace falta un fichaje como Neymar para poder levantar la orejona esta misma temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!